Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y subo un video todos los lunes, miércoles y viernes de moda, belleza y todo lo que a nosotras nos encanta. Te doy la bienvenida a este tu canal y espero y te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pues bueno chicas, yo hoy les tengo un video de una review de la famosísima paleta de iluminadores de Jackie Hernández OMG o My Glow. Así que si ustedes quieren ver que tal funciona comparada con otras paletas de iluminadores que se vienen del video. Pues bueno chicas, ahorita como pueden ver yo no tengo iluminador en mi rostro para que lo hagamos juntas. La paleta la quiero abrir con ustedes. Miren esta caja que dice frágil. Lo único que le he hecho es le quité el tape, así que aquí está. Y la vamos a abrir y viene, pensé que le quité el tape bien, creo que no. Sí se lo quité bien. Viene de esta manera, lo primero que ves es como los pelitos, la hoja de donde venía y ya que quitas todo eso hasta abajo viene de esta manera. De esta manera viene la paleta. Vamos a ver. Tiene un plástico aquí y viene en otra bolsita. Ok. Y aparte viene en otra bolsita de plástico que la vamos a quitar. Y ya está así. Ay que bonita. Es un hombre que sabe palateado en 3D. Dice Jadis OMG. Hashtag OMG Jadis. La parte de atrás tiene todos los ingredientes y que es cruelty free. No testean en animales y ya la sacamos de aquí. Y la paletita está así. Uy. Ok. Mi primera impresión. El empaque está súper bonito. Dice OMG. Está ella. Sus labios son como que se siente diferente. Y el arete. Está hermosa el empaque. A mí me fascina cuando sale ella en los empaques. Está muy bonita. Lo primero, primero que yo vi cuando la abrí es que me salió una larga pintura sin siquiera abrirla. Entonces vamos a ver. Uy. Sí. Huele mucha pintura. Dice OMG. Hashtag OMG. Jadis. Viene de cuatro tonos. Halo, Aura, Pink Cielo y Snow. No Dust. Primero que nada les voy a hacer un swatch en mi mano. Este es Halo. Para que ustedes vean como lo estoy haciendo. Halo. Aquí está. Ahora con mi otro dedo, Aura. Ahora. Ahora. Con este dedo, Pink Cielo. Y con este chiquitito, Snow Dust. Que a mí en lo personal, muchas chicas dicen que no les gusta. Aquí están los swatches. A mí en lo personal, me encantan estos tonos. Los blanquitos. Aunque dicen que no van para las morenas. Pero a mí me encantan esos tonos. No sé. Me encantan. Me encantan. Se me hace que están súper pigmentados. En este como que salió mucho polvito. Pero aquí está. El olor de la pintura no es en el producto. Es como que el empaque. Como que el resistol ha de ser. Así como que huele el resistol. Pero no es el empaque. Están bellísimos los tonos, chicas. Me encantan. Así que, chicas. Ahora. Vamos a probarlo. En nuestro rostro. Voy a estar poniendo Aura. Este. En. Aquí. Uy, wow. Está súper bonito. Vean qué bonito está. Me encanta ese tono. Está lo que le sigue de pigmentado. De este lado voy a estar usando Halo. Y lo vamos a poner Pink Cielo. Este. Lo vamos a poner del otro lado. A ver. Vamos a ver. Está súper bonito también. Y con una, chicas. Y esto es una. Tiene un tono como rosadito. Me gustó mucho. Y ahora en mi nariz voy a estar usando Snow Dust. Bien esto. Wow. Está súper pigmentado. Están hermosos estos tonos. En mi boca. Ya. Halo, que es el que quedó. Voy a poner poquito en mi labio. Me encanta. Está lo que le sigue de bonitos. La verdad es que. Estos iluminadores valen la pena. Están hermosos los tonos, chicas. Se los recomiendo totalmente. Su página ahorita está que si compras 55 dólares, tienes el envío gratis. Tiene unos labiales muy bonitos. Y ustedes quieren juntar los 55 para tener un envío gratis. Está muy bien. Me tardó en llegar el envío. Lo pedí un miércoles. Y me llegó un martes. Así que me tocó el fin de semana, el día de lunes, que fue día festivo. Entonces, tardó, se podría decir, jueves, viernes, tres días. Porque me llegó el martes. Si no hubiera tenido el fin de semana y el día festivo, que fue el lunes. Comparada con otras paletas, es pequeña. Como esta es la de Anastasia Beverly Hills. Y aquí está el... Es muy pequeña. Hay unos tonos que sí se parecen mucho a la paleta. Ustedes pueden verlos. A esta paleta se me hace que se parece mucho, mucho. Pero yo creí que eran igual. Se parecen en el empaque así. Pero ya que los... Es un swatch, no se parecen en nada. Se ve muy diferente el color ya con el swatch. Así que no pude comparárselas. Pero esta cuesta 29 y esta cuesta 45 dólares. Así que ustedes hagan su decisión. Esta es súper pequeña y esta es muchísimo más grande. Tiene más producto que esta. Pero está muy pigmentada. Y la pigmenta igual de... Igual que esta. Están muy bien. Aquí les voy a hacer un swatch de ahora de estos. Ustedes pueden ver. Este es Marshmallow. Este es Gumdrop. Este es Butterscotch. Y este es Starburst. Así que ustedes pueden ver que los de Anastasia los voy a poner aquí lado a lado. Para que vean que pigmenta de la misma manera. La calidad es igual de buena que otras marcas de alta gama. Como Anastasia Beverly Hills. Así que yo se los recomiendo mucho, chicas. Se me hace que es muy buena esta paleta. Me gustó mucho. Y estamos apoyando al talento latino. A nosotros, nuestras compatriotas de nuestro país. Y es una muy buena idea apoyarnos entre nosotras. Latinos Unidos. Hashtag Latinos Unidos. Acuérdense y comentenme eso. Y se me hace muy bonita. El empaque es bellísimo. Muchísima suerte Jackie Hernández en esta paleta. Que se venda muchísimo. Igual que tus labiales que están hermosos. Mi reseña de hoy, chicas. Espero les haya gustado. Y les sirva esta comparación con esta otra paletita. Para que ustedes vean y tomen sus propias ideas. Así que eso es todo por hoy, chicas. Rebando que estamos de sorteo. El link en la cajita de descripción. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau.